Oh sana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación, con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar, oh sana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación, con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar. Señor, hoy te declaramos y te recibimos como Rey en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén! ¡Canta y danza con todas tus fuerzas! ¡Al Mesías enviado de Dios, que ha venido y esté entre nosotros! ¡Aleluya! 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 ¡Oh sí, Señor! ¡A ti sea toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video